Nancy Pelosi, anuncia su retirada como líder demócrata en la Cámara Baja de Estados Unidos. Tras perder las últimas elecciones legislativas, la actual presidente de la Cámara de Diputados, anuncia que se retira del liderazgo demócrata. Tiene 82 años, y es líder del partido en la Cámara de Representantes desde el 2003. El anuncio de su renuncia, sucedió apenas unas horas después de que se certificara la victoria de los republicanos. Donald Trump se refirió a esto, hace unos días, tras la victoria. No, she's also been fired. But we always have known that this was not the end. It was only the beginning of our fight to rescue the American dream. euro